De los hechos, los hechos de los apóstoles, versículo 3, versículo 2, capítulo 2, vamos a estar leyendo, yo no sé su Biblia es como tiene, pero mi Biblia tiene la vida de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, perdón. Hechos 2 al 43, donde tiene el título ahí, Aleluya, y vamos a dar lectura de esta palabra andando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén, dice la palabra, ahora, sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los habían creído en, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos, a todos, según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día, en el templo, y partiendo el pan, en las casas en las casas comían, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada uno, a cada día, a la Iglesia, a los que debían de ser saltos. Vamos a pedir a nuestro Dios de que sea, y a nuestro Espíritu Santo que sea, dirigiendo en esta noche el mensaje, para que sea Él hablando a través de la boca de unos, y que seamos edificados cada uno de los que estamos aquí. Le damos gracias, Padre, bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por estar aquí una vez más, Padre. Bendito sea su nombre, Padre de la gloria, venimos aquí, Padre, porque todos los que estamos aquí somos necesitados de tu amor, y necesitamos, Padre, de tu palabra. Oh, Dios mío, te pedimos, Dios glorioso, que los hable, que traigas palabra, Dios mío, que traiga esa palabra poderosa, Dios eterno, Espíritu Santo, nos ponemos aquí reconociendo de que nosotros no somos nada, de que aquí el grande, el poderoso, el que lo puede todo, el que tiene el poder es usted, Padre, de la gloria, aquí, Dios mío, sea la gloria para usted, Padre, mire, Dios mío, tenemos necesidad, queremos palabras, queremos llenarlo de ese pan, queremos, tenemos seis, andale, Padre, de escuchar palabras de arriba, Señor, oh, Padre, háblalo a nuestro corazón, diríjalos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo, le damos honra y gloria, Padre de la gloria, todo lo que sea aquí, Padre, sea porque usted permita, Dios mío, no porque de nosotros salga, Padre de la gloria, oh, Dios mío, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le damos gracias, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siéntese, pero, siéntese, pero que no para el gozo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice, la vida de los primeros cristianos, dice, ¿cómo sería en la iglesia apostólica cuando el Señor Jesucristo se marchó al cielo, que Él dejó a los apóstoles para que dirigieran una congregación, que dice que, aquí lo dice en el verso, ¿cómo es que perseveraban ellos? Ellos estaban todos ungidos y todos eran guiados por el Espíritu Santo, porque dice que cuando Dios se marchó al cielo, Dios le hizo una promesa a ellos y le dijo que se iba a ellos, pero vendría otro Consolador hacia ellos, y que ese es el Espíritu Santo de Dios, es el que los guía en toda verdad los votos, es el que los mantiene siempre firmes y caminando en los caminos del Señor, porque si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede vencer las tentaciones de Satanás, no puede soportarle las tentaciones del diablo, porque el Espíritu Santo es el que los guía, es el que los mantiene firmes y es el que le habla con su corazón y a su mente y le dice que nos haga las cosas que no le debe de hacer, pero el problema es, ¿cómo se obtiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se obtiene pidiéndoselo a Dios, llorando, pimiendo, clamándole a Él, porque cuando venimos adelante de Él, sabemos que nosotros somos imperfectos, que cada día necesitamos, que sin su presencia no somos nada, y cada vez que venimos a Él le dijimos Padre, aquí estamos, reconociendo que somos pecadores, pero usted es fiel y verdadero y usted lo mantiene, y nos da la fuerza y nos da la fortaleza para seguir adelante, y sabemos de que, yo le digo una cosa hermano, yo cuando empecé en la iglesia, la verdad es que uno siempre, muchas veces lo que le pide el Señor es muchas cosas, vanidades de este mundo, y sabemos que todo lo que hay en este mundo perece, todo lo que hay en este mundo va a perecer, pero cuando le pedimos a Dios, juega de arriba, y sabe Dios que le pedimos de corazón y con certeza, Dios nos tarda en darlo, cuando le pedimos, sabemos que sea para su gloria y para su honra, Él como no lo pagará el Espíritu Santo si Él le lo prometió, a los primeros, a los apóstoles, y dice que hacían señales y prodigios, hombres íntegros, hombres escogidos por Dios, los doce apóstoles del Señor Jesucristo, once, porque Judas el otro ya estaba allá, ¿canto sabe donde estaba Judas? Aleluya, le damos gracias a Dios, nadie quiere ser como Judas, yo creo que no hay ninguno como Judas, aquí en esta noche va, porque a los que son como Judas déjenme decirles que, en esta noche, está la puerta abierta, y todo lo que van a ver en el internet, que se arrepienta también, porque en el lago del fuego, ahí hay cubos para miles y millones, y ahí no se tapa nunca, ese infierno está abierto, y el Señor no lo preparó para nadie, pero cada quien por su dureza de un corazón, por cegarle la mente, y dice la palabra que todo el que se niega a recibir su santo evangelio, perece, y déjeme decirle amigo querido, usted por primera vez que está aquí, que yo sé que vinieron varios aquí por primera vez, déjeme decirle que no es una casualidad, de que tal vez a usted haya venido en este lugar, sino que es porque el Espíritu Santo de Dios le ha abierto una puerta a usted, para que le está dando una oportunidad, antes de que perezca, Dios sabe los planes, de que Satanás tiene para su vida, y para su familia, para sus hijos, para sus madres, para sus hermanos, pero Cristo quiere cambiar ese destino, y si usted viene ahora, en esta noche aquí, y acepta a Cristo, déjeme decirle que eso se convierte, Cristo nos aparece, porque cuando venimos a Cristo, Él nos lleva a todos nuestros problemas, no hay que elegirle que nosotros somos felices, somos perfectos, y que todos lo vamos a tener, no, porque Dios no, Dios no trabaja de esa manera, Dios trabaja de la manera de que nosotros necesitamos, vamos a obtenerlo, pero no vamos a tener millones de pesos, porque si tenemos eso, eso, lo va a llevar a nuestra propia destrucción, el hombre con dinero piensa diferente, por eso Dios no quiere pobrecito y humilde, pero es que lo que nosotros tenemos y las riquezas de nosotros no están aquí en esta tierra, están en el reino celestial, y ya están las riquezas de nosotros, las riquezas de cada uno de nosotros están ahí arriba con papá, ¿cuánto lo tiene que comprar en la mansión de Cristo? Lo tienen preparado ahí en el cielo, para cada uno, que sea fiel y que sea verdadero, y que camine conforme a sus palabras, y haga conforme a sus mandatos, y que camine firme delante de su presencia, no es que quiero decirle que yo soy perfecto, ni que nadie, somos perfectos, pero a Dios le agrada cuando nosotros lo sometemos a Él y sabemos de que hacemos las cosas, de que a Él no le agrada, siempre, siempre, vemos desde toda la época que todos los hombres de Dios prácticamente han fallado, falló Pedro, un apóstol lleno de Dios, falló, cuando llegó a Jesucristo, falló Elías, un hombre lleno de la gloria de Dios, un hombre que paró las lluvias y derramó fuertes, Dios le dé la autoridad a eso, para que derramara fuego del cielo, Dios lo hizo, pero a través de Dios lo hizo, pero Dios lo hizo a Él, fallaron, fallaron todos, ¿quién lo falló? todos fallaron, prácticamente, todos los hombres de Dios, porque con eso Dios lo demuestra que nadie con su propia fuerza va a alcanzar a soportar las cosas de este mundo, con eso nuestro padre lo muestra a Dios, de que sin Él, y apartado de Él, y fuera de Él no vamos a poder hacer nada nunca, por eso Dios dice, ¿cómo yo voy a dejar, cómo lo pone el ejemplo de esos hombres grandes, hombres que fueron hombres íntegros, firmes, delante de los caminos de Dios? Y nosotros que ya venimos cerrados, ramitas, de a ver cuándo, cómo que no vamos, pero también el mismo espíritu que tenía Elías, el mismo espíritu que tenía Pedro, el mismo espíritu que tenía Abraham, el mismo espíritu que tenía Eliseo, ese mismo espíritu se venía ahora aquí por esta iglesia, y en que cada uno que lo tiene, también es igualito a Él, y cada uno que lo recibe, Él también tiene una parte del reino de los cielos, y morará en conflictos, por toda una eternidad ya, si le hacemos fieles, y le deseamos verdadero, para quien la estrella, solo depende de nuestro corazón, y de nuestra integridad, y de nuestra fidelidad con Dios, porque aquí en la iglesia podemos venir muchos, y venimos bien cambiados y todo, pero nuestro corazón solo Dios lo conoce, y Él es el que sufrir en nuestro corazón, y Él es el que sabe como caminamos, delante de los caminos de Él, aquí no lo podemos engañar, nunca puede ser burlado Dios, y así es hermano, que usted, si está en esta noche, déjenme decirle que no es una casualidad, como le vuelvo a repetir, esta noche yo lo he traído para ser los herederos del cielo, también, porque Dios tiene preparada morada celestial ahí arriba, para cada uno de los que le sirva y sean fieles en esta tierra, porque la maldad de este mundo, y todo lo que ofrece Satanás en este mundo, se va a perder un día, se va a destruir un día, todo lo del mundo va a perecer, pero las cosas celestiales de Dios permanecerán para siempre, dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, menos mil palabras nunca pasarán, porque sabemos lo que estamos confiando en Dios, nada de nada lo podemos arrancar de ahí, si estamos agarrados firmes con Dios, y sabemos de que Él es la roca inconmovible, y el que vive para Él y que anda con Él y piensa con Él, vive con Él, viste con Él, come con Él, camina meditando con Él, no hay poder del diablo ni demonio que pueda con Él, con Él, aleluya, y dice hermanos, que los apóstoles dicen que partían el pan y añadía Dios a la iglesia, cada día lo que debían de ser santos, me imagino que Pablo y me imagino que Pedro, perdón, Pedro y Juan, eran los cabecillas de la iglesia, porque eran los hombres que yo los había puesto ahí como, para ver, el pastor principal era Pedro, de la iglesia apostólica, de Jerusalén, y era papá, dice que con la sombra de Pedro me sanaba, cuando quisiera tener función, yo le pido al Señor, Señor dame la doble porción, cada vez que oro con Él, cada vez que les pido a Él, eso es lo que yo les pido, yo no les pido nada más, lléname de tu Espíritu Santo, la palabra dice, buscá primeramente el reino de Dios y de espanto, demás vendrá por ahí y de duras, y como nosotros vamos a buscar cosas huecas, cosas vanas, cosas vacías de este mundo, cosas que ahora las tenemos y mañana no están, pero lo que tenemos con Cristo, viene el día de mañana, si bien estamos con Cristo, si viene el día pasado, si vivimos todos con Cristo, pero si tenemos cosas de este mundo hueca, mañana tenemos un carro del año, ahorita vamos caminando por las 450 o por cualquier calle de esta, chocamos con esta estación, ya no lo tenemos, porque son cosas que nos sirven, para qué nos vamos a hacer ilusiones con cosas de que no lo tenemos en el instante, y más allá, desde aquí un día ya no lo tenemos, porque las cosas de Dios son eternas, eternas, y es el que los guía a toda justicia y a toda verdad, y es el que los da la vida eterna, y yo, hermano, déjenme decirles que yo nunca pensé que estaba en un altar, pero la misericordia de Dios y el amor de Cristo es tan grande y tan misericordioso, que Él le da una oportunidad a cada uno de los que estamos aquí, porque no hay nadie que tenga más amor que Cristo, envió a su propio hijo a morir a la cruz del Calvario, y Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, y Él derramó su sangre y fue azotado, humillado, y qué es lo que no le hicieron a Él, pero todo eso tenía un plan, todo eso tenía, Él venía a cumplir una misión, Él venía a darles la vida eterna a cada uno de nosotros que estamos aquí, y por esa sangre, y por ese sacrificio tan grande y tan precioso que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo hizo en el cruz del Calvario, es que estamos todos aquí cambiaditos, alabando y glorificando al Dios del Cielo, al Dios que creó cielo y tierra, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da la viento de vida, al Dios que tiene el poder, al Dios que los ha librado, los ha salvado, y los ha hecho reyes y sacerdotes en esta tierra, para que demos la nueva, nueva a cada uno de los que encontramos en la calle, todos aquí tú trataditos, somos cristianos, lo invito a, somos de la iglesia, vamos a la iglesia de la remanente a fiel, lo invitamos, tenemos culto, viernes, miércoles, domingo y sábado, y lunes también de jóvenes, si usted quiere ir, lo damos, y hay de cada uno de ellos que quiera recibir a Cristo, Cristo no va a exigir a nadie para que, para que Él, Cristo no va a obligar a nadie para meterse en su corazón, Cristo es algo, una persona muy sencilla, una persona muy hermosa, el Espíritu Santo de Dios es una persona muy sensible, muy hermosa, que cuando alguien lo tiene, es el Espíritu Santo que mantiene la persona firme durante los caminos de Dios, es el Espíritu Santo que Dios ha dejado en nuestra tierra, para que demos buenas nuevas, para que mantengamos, demos testimonio bueno del nombre del Señor Jesucristo, alabamos su nombre, a pesar de que esta nieve los ha tenido un poco agotados, pero aquí estamos dando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, cuando lo alaban, aleluya, gracias, te damos Padre por este momento tan precioso que nos ha dado, a estar aquí adorando y glorificando tu santo nombre, y dice que partían con sencillez y comían en las casas, imagino yo, como todos los hermanos, si todos los hermanos fuéramos así como es, como es la primera iglesia apostólica, yo creo que miles estuvieran en esta iglesia, porque mirar a la gente la unidad, el amor que tenían ellos, con cada uno de los otros, porque ahora creo que, pero donde hay que ir a un confinco, le dan por donde hay una cora que le falte ahí, y se lo regalan, a lo mejor hace como que va a poner, pero Dios es bueno, y Él siempre mantiene impachable, firme caminando, y su firmeza es eterna, porque déjenme decirles hermanos, de que ellos, a Pedro fue ungido por Dios, y todos lo sabemos, lo que estamos aquí, todos hemos leído el libro de los hechos, creo, y Pedro y Juan fueron los ministros prácticamente, que dejó ahí el Señor, después de que Él se muestió al cielo, y por ellos, prácticamente ellos, nosotros tenemos que aprender, porque ellos fueron del nuevo pacto, de que Dios dio la vida eterna, cada uno de nosotros, el que vino a cambiar de la ley, al nuevo pacto, de la gracia, por esa gracia, que nosotros somos salvos, y de nosotros tenemos que aprendernos, de ellos tenemos que aprendernos nosotros, a mí me gusta mucho leer, mucho de la pauta el pacto, porque yo le gustaría, yo me gusta decirle al Señor, Señor ayúdame, dame la fuerza, yo quiero ser también como ellos, pero yo sé que ellos fueron ungidos por Dios, y muchas veces, nosotros, tal vez nunca vamos a tener esa capacidad, para ser como ellos, porque ellos fueron prácticamente elegidos por Dios, pero también, nosotros tenemos lo mismo que ellos tienen en el cielo, porque ellos y nosotros morimos con Cristo, dijo el apóstol, si el morir es ganancia, si el vivir, el Cristo es ganancia, es morir, también, alabados sean sus nombres, ¿cuánto le daban? ¡Aleluya! Y los pueblos contentos aquí en esta noche, y los pueblos recientes en esta noche, y el Señor es bueno hermano, con cada uno de nosotros, y el es el que los mantiene aquí, déjenme decirle, no es porque tal vez esto sea bonito, muchas veces los creemos muy guapos, y los miramos mucho en el espejo, y muchas fotos que los tomamos, y claro sirve, muchos sirve, y no es por eso que estamos aquí, sino que es porque Dios, lo ha alcanzado, con su eterna, y con su infinita misericordia, los ha dado vida, y los ha mantenido aquí, para que le demos buenas nuevas, y vengamos a adorarlo, a glorificar su santo nombre, porque, yo creo que, yo no sé, pero cuánto, yo sé que todos los que estamos aquí, éramos un poco malos, y lo que no ha sido malo, aún es envidioso, y lo que no ha sido, tal vez no han pegado a otros, pero han sido envidiosos, egoístas, todos los que estamos aquí, no hay ni uno, de que diga que no ha sido la cosa, porque si, hay ni uno que diga la cosa, debe decirle, que está siendo mentiroso a Dios, porque yo digo, de que, por tanto, todos los pecados, no quiere decir, de que ni uno, todos, 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 estamos desirruidos de Dios, de la gloria de Dios, pero Dios, lo ha venido a dar en vida, por medio de su Hijo Jesucristo, y es el que lo mantiene aquí, firme, delante de Él, caminando, y dando las buenas nuevas, que Él viene, y de que Él regresará un día, con muchas veces, me pongo a pensar, le digo, Señor, ¿cuánto vas a venir? Porque cuando me encierro, yo en el cuarto, y empiezo a clamar a Dios, y empiezo a clamar a Dios, y empiezo a sentir, empiezo a sentir la gloria, la presencia del Señor, que está ahí conmigo, le digo yo, Señor, yo quiero que ahorita mismo, me lleve, porque ya no quiero despertar, de lo que estoy viviendo, porque ya no quiero, porque yo siento aquella cosa hermosa, yo siento aquello lindo, digo yo, y si es aquí, ya no le llegamos en el cielo, ¿cómo será? Pero eso solo es un, como algo, como algo que Dios nos da, para que probemos, lo que Él nos tiene preparado, ahí arriba, porque este camino, no es fácil hermano, pero tampoco es difícil, es decirle, que yo muchas veces pensaba, yo como hubiera en mi iglesia, y yo, puchica, de tantas cosas, que uno no tiene atalos, en el mundo, muchas cosas, que mañas, que uno no, le cuesta dejarla, muchas mañas, de ver tele, las cosas, cuesta dejarla, todos los que, los que miran tele, cuesta dejarla, muchas cosas, de los que van al estadio, de que le vuelto a ver, al Barcelona, al Real Madrid, a todos los que van a ir, desde España, cuesta dejarlo, pero cuando venimos aquí, a Dios, y Dios lo hace, una nueva persona, déjeme decirle, que no hay mente, y no hay cabida, para cosas del mundo, a menos de que usted, tal vez, no le pida a Dios, quita toda la mente, toda la mente que sea sucia, quita todo lo que no sirve de mí, el Señor, no nos falle, quitarle eso hermano, porque el Señor es fiel, y es verdadero, y el Señor, a cada uno, de los que estamos aquí, Él nos tiene preparado, algo hermoso, y en el cielo, algo como, como de los, como de los primeros cristianos, de que estamos hablando ahorita, de este capítulo, que dice, que añadía, a la primera, imagínense que todos los que estamos aquí, no hayamos uno invitado, todos los días, yo creo que la iglesia, ya no cabiera aquí, yo hubiera tenido que, hacer, irlo para otro local, porque, ya no cabiera la gente aquí, tuviera chena pues, y si tuviéramos la misma fe, y que la amara, como estos hombres, les juro que este lugar, la tumbada, cuando vinieramos aquí, apagados delante de Dios, porque los hombres, eran de oración, y hombres prejungidos, por la palabra de Dios, y por Dios, lleno del poder, de Dios del cielo, ¿cuánto quiere hacer así? ¿Cuánto quiere tener, lleno del Espíritu Santo? Mire hermano, si usted no sienta, en los dientes de agua viva, déjeme decirle, que metase en oración, y ayuno, no, no, un día, un día, y clame a Dios, Dios dame el Espíritu Santo, Dios lléname del Espíritu Santo, Dios dame eso, dame eso, dame esto, dame esto, Dios no falle en hacerlo hermano, porque déjenme decir, que hay muchos, muchos hermanos, en la iglesia, que no saben que es el Espíritu Santo, y han escuchado que es el Espíritu Santo, pero no lo tienen, y eso es algo hermoso, cuando viene algo, a su corazón, es eso lo que a usted lo expulsa, lo que a usted lo sostiene, para que usted caiga, en cosas que no debe de serla, eso es lo que le da la fortaleza a usted, para que usted no caiga, en las trampas del diablo, porque el diablo, lo que quiere es destruir, toda su familia, todo su hogar, los matrimonios, están aquí todos, el diablo, lo primero que empieza, es por los celos, y después termina, por número de teléfono, todo eso, en este diablo, y el diablo, trata la manera, de usar todo lo que, todas las cosas, hay de cada quien, como lo mire, y el que no le pida, no le pida, dirección a Dios, para dirigirse, conforme, porque debe decirle, que cada vez viene un pensamiento, que no son buenos, para Dios, pero, pero Dios le dice a uno, bueno, va conmigo, y ahí uno no contiene, pero es el mismo Espíritu Santo, que le habla a uno, antes de que uno vaya a cometer algo, de que no conviene, y por eso yo hermano, yo me quería enfocar también, hablarle pues, de eso, de la llenura del Espíritu Santo, porque, eso es algo importante, para que usted pueda volar con Cristo, el día que venga, eso es algo importantísimo, porque también, déjenme decirle, que no vayamos a ser, como aquellas 10, vírgenes, que 5 se fueron, y 5 entraron, y dice, porque le faltaba aceite, y posiblemente, que hablamos mucho, pero falta aceite, pero en esta noche, está el poder de Dios aquí, está el Hijo de Dios aquí, está el Espíritu Santo aquí, para adivinarlo, para darle todo eso, lo que a ustedes le falta, y para hacerlo salvo, y para que usted tenga también allá, ese reino de los cielos, amigo, usted ha implementado el amor de Cristo, déjenme decirle, que le abra la puerta, al Espíritu Santo, para que él te entre, en su corazón, y more allí, para que usted mide, el gozo, la felicidad, el amor que Dios da, que ni con el dinero, de todo el dinero de este mundo, ni con toda la plata de este mundo, ni el amor de una mujer, ni nada de eso, se lo puede dar, porque eso es momentáneo, más lo que Cristo, es espiritual, es sobrenatural, lo de Cristo es eterno, muchas veces somos felices con algo, con muchas cosas, con muchas cosas, de repente con dinero, de repente con tal vez, con alguna mujer, pero de repente la mujer se lo va, y quedamos ahí, a llorar, de repente somos, de repente cuando tenemos una mujer bonita, y somos felices, pero de repente, él lo va, se le va, y queda llorando ahí, y le mata al pastor, pastor, y dice que ya me huela, porque a Cristo, para que Dios le dirija, y para que Dios le mantenga su hogar, firme, porque él le dice, que si usted también le dan su vida al diablo, el diablo, la Biblia dice, no le de su hogar al diablo, porque no lo aprovecha, y el diablo, es un ser hermano, él no vive, pero exige, porque él no tiene alma, como nosotros tenemos, pero él odia a los hombres hermano, él no quiere, él quiere a todos los hombres, que están en toda la humanidad, y ahora en el infierno, y muchas veces, mucha gente, dice que no hay infierno, dice, mira hermano, si a usted le ha metido, le ha metido esa mentira en su cabeza, dígale, te reprindo en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo, el sacrificio que él ha venido a hacer aquí, no puede ser en vano, él no puede ser burlado, él vino aquí a limpararlo, de ese castigo externo, que es el infierno, y él no quiere, de que nadie pueda ir, pero muchas veces, los jóvenes, yo creo, yo sé, de que a las muchachitas, a las muchas muchachas, de cómo bonitas, a ellas no les gusta, dije, yo no voy a jitar a Cristo, porque, ya no puedo dejar de esto, de pintarme tanto el pelo, y eso es mucha, de repente dice, ya no puedo dejar esta pinturita, la gente más, es de listir mucho, o estos vestiditos, son un pegadito, mire hermano, como sea, no va a perder eso, el día que viene, cuando caigan los puces, en esta tierra, les juro que ni de esa pinturita, ni nada de eso, les va a acordar, sale mejor que en esta noche, se ha hecho escrito en su corazón, y se olvida de eso, porque lo que no le agrada a Cristo hermano, no lo podemos hacer nosotros, si es que estamos en la iglesia, estamos buscando la salvación, no venimos a calentar banca, para calentar banca, mejor que en un casa, tendido las patas, en los muebles, y viendo tele, y poniendo palomitas, apoyo a Cristo, cualquier cosa, de lo que le guste, hermano, aquí venimos a buscar, el rostro de Dios, aquí venimos a adorar a Dios, aquí venimos a reverencia a Dios, aquí venimos a adorar a Dios, aquí venimos a exaltar a Dios, aquí venimos a glorificar su nombre, hermano, yo siempre le digo a Dios, al Señor ayúdame, Señor ayúdame, yo sé de que, nosotros, nosotros, porque nosotros con nuestra propia naturaleza, difícilmente vamos a poder soportar, las tentaciones del diablo, difícilmente con nuestra propia fuerza, el hombre y la mujer sin Cristo, no vale nada, no es que yo le quiera ir, si lo de material, se mira muy bonito, lo de afuera, porque muchas veces, lo dirimos mucho por lo de afuera, pero Cristo no se dirige por lo de afuera, Cristo no se dirige, porque tal vez, tenga tantos años, ni porque sea enfermito, ni porque sea acá, ni porque sea allá, Cristo no mira a cara de hombre, Cristo no mira a ninguna, Cristo no hace ninguna excepción de personas, Cristo a todos los ama igual, al único que no ama es al diablo, porque él ya no tiene esperanza de arriba, el Señor no respeta, todo lo de nosotros, Cristo lo mira hermoso, porque todos valemos lo mismo para Dios, todos somos lo mismo para Dios, y déjenme decirle, amigo amado, usted que está aquí en esta noche, ha entregado su corazón a Cristo, Cristo lo ama, y Cristo lo quiere chimear, si usted no ha conocido a ese Cristo en esta noche, mire, pase al frente, y lléveselo, lo vamos a regalárselo, lo vamos a llevar en esta noche, para que ustedes lo lleven para la casa, y viva feliz, viva contento, viva cantando alavanzas, y dando gloria al Dios, al único Dios que te agradece para siempre, y yo por eso hermano, yo cuando yo estaba sin Cristo, muchas cosas de que, pensaba yo de que era de que, de eso vio a ser feliz, cuando yo nunca había comprado un carro, que ahí dije yo, cuando yo compro el carro, yo voy a ser feliz, porque yo voy al parque, yo voy a la tienda, yo voy allá, yo voy a ir acá, cuando yo compré el carro, yo no voy a ser feliz, porque, y yo voy a andar saliendo, si no tengo un piso para ir a la calle, y de nada me sirve que tenga el carro, de nada me sirve que, de nada me sirve que, de nada me sirve que tuviera el carro, si no tenía dinero para ir a un restaurante, para ir a un parque, para ir a sin dinero, y déjeme decirle, por eso yo le digo, que las cosas de este mundo, nada ni nada, lo van a hacer feliz a usted, solo las cosas, que permanecen para Cristo, y las que hacen feliz al otro, eso es lo que vamos a tener fiel a usted, por eso dije en su palabra, de que bienaventurado, aquellos varones, de que le entregan la juventud a Cristo, déjeme decirle muchachita, a usted jovencito, que está aquí en este lugar, si no entregando a Cristo, en esta noche su corazón, esta es la noche que Dios ha hecho para usted, porque el mañana, no es suyo, ni es mío, solo es de él, el mañana no sabemos, por donde lo podemos encontrar nosotros, podemos, muchas, muchas veces hay gente, que yo platicado, que me dice, no, si uno no va a ir al infierno, muchas veces yo he pegado con gente así, y le digo yo, y usted cree, le digo yo, que al morir, donde va a ir usted, no, al morir le muere uno, porque ya, al morirse ya estuvo, ya acabó, y le digo yo, mire, le digo yo, no permita de que a gente le turbe su sentido, su mente, a usted al morirse, le digo yo, Cristo preparado, hay un cielo y hay un infierno, le digo, hay un Dios, hay un diablo, le digo yo, y existe el mal, y existe el bien, le digo yo, ahí usted de que quiera escoger, si quiere escoger a Cristo Jesús, o quiere escoger al diablo, Aleluya, porque es la realidad hermano, de que vivimos, de que todo ser humano tiene, una vida, desde aquí, después, que entrega los documentos, como dice uno, Aleluya, tiene una vida, por delante, y si usted, y si usted, y si usted se muere en pecado, déjeme decirle, que va a un lugar de tormento, que, es un lugar, a tormentos, es un lugar horrible hermano, que ni mi peor enemigo, lo deseo que esté ahí, pero si usted, hace que a Cristo, en esta noche, o si usted viene a Cristo, en esta noche, mire, Cristo lo lava, con la sangre preciosa, y ahí lo escribe, en el libro, de la vida del cielo, para que usted sea familia, familia de los ángeles, familia de la gente, allá va a mirar a todos ellos, y va a adorar, y a glorificar, el nombre de nuestro Dios, el Padre, y Jesucristo el Hijo, como lo vio Esteban, en una visión, que vio a Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y así está, allá arriba en el cielo, está cediendo, imagino cuando, cuando Jesucristo, se para al frente del Padre, imagino la resplandeciente del Padre, sentada en ese trono, imagino a Jesucristo, con cada vestidura resplandeciente, preciosa, le dice el Padre, yo di mi vida por ellos, no hay una oportunidad más, mantengo otro día, vivo en la tierra, y no déjeme decirle, que usted no sabe, si es alguno de ellos, de que Cristo, ha intercedado por usted, porque usted le está orando, estos últimos días, que ven aquí, o déjeme decirle, que Dios, sabe los planes, de que a usted, le viene para el futuro, y si usted, rechaza a Cristo, en esta noche, nosotros, no es que nosotros, queramos desearle males, a usted hermano, pero el diablo, quien bien le sirve, más le paga, y el diablo, no le va a pagar, con buena moneda, si usted, le sirve a él, en embargo, con que le va a pagar él, con destruir su vida, con que le va a pagar él, con meterlo a la cárcel, primer punto, con machetearlo, con dejarlo cojo, o no armarlo, hasta pedirlo, que además desea, es llevarlo, de darle la muerte, pues llevarlo al infierno, pero déjeme decirle, que también hay un Cristo, que murió por nosotros, hay un Cristo, que nos compró con sangre, que le trajo sangre, en el marero, para que nosotros, también, tuviéramos esa parte, en el cielo, y viviéramos con él, por toda una eternidad, yo no sé hermanos, cuántos, que gozan, cuando saben, de que están escritos, en el libro de la vida, en el cielo, ya saben, que si suelen la trompeta, en este momento, bailan por allá, aleluya, tomó la gloria al Señor, porque sabemos, de que, él es fiel, y es verdadero, y él su promesa, nunca, nunca deja de cumplir, a él se cumple, se van a cumplir, viendo a nosotros, o que no la veamos nosotros, pero se van a cumplir, en un día, y prácticamente, yo platicaba, con un hombre, y me dice, mira, ya toda la Biblia, ya toda la Biblia, está predicada, me dice, porque dice, y un señor, que me vas a predicar, a mí, si yo leé toda la Biblia, yo hace, toda la Biblia, prácticamente, ya está predicada, todo eso, lo que está ahí, ya está predicado, entonces le digo, y le dice, y si ya está predicada, que espero, que traerle a Cristo, su corazón, y con él, no sabe, que los juicios de Dios, están por caer en esta tierra, no dice, no, yo sé todo eso, yo sé de Jodi, y todo eso, y no le digo yo, usted sabe, pero usted no hace nada, por saberlo, usted debe decirle, que ya puede tener la inteligencia, todo lo que tenga, saberse la Biblia completo, pero si no, si no tiene escrito su corazón, usted está perdido, le espera castigo eterno, y a usted, amigo amado, y a cada uno de nuestros hermanos, que están aquí, si, hermanos, afirmémoslo, en el Señor, hermanos, porque Cristo viene pronto, la trompeta está a punto de sonar en el cielo, la trompeta está a punto de sonar ahí arriba, y los que no están preparados, ahí me le dan saludos al anticristo de mi padre, ¡Eluya! Bendito sea su nombre, sí, hermanos, porque de él existe que al quitar el Espíritu Santo de aquí, no le espera nada bueno a esta tierra, y estos apóstoles, nos dieron el ejemplo mayor, para que nosotros caminemos con Él, con Jesucristo, y andemos firmes, caminando delante de Dios, no somos perfectos, porque nadie es perfecto en este mundo, pero Cristo los ayuda a caminar con Él, Cristo nos da la fuerza, Cristo nos da la fortaleza, Cristo nos da todo eso, que nosotros no podemos lograr con nuestra propia fuerza, con nuestros propios bienes, Cristo nos da, y Cristo nos lleva en victoria, en victoria, en trunfo, en trunfo, caminando, si nosotros le pedimos, Él lo llega ahí, caminando siempre, lo sana toda enfermedad, nosotros tenemos un doctor de doctores, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de señores, que sin pagarle ni un peso, ni un dólar, Él lo sana, es lo más que es ahí, siempre, dando lo que nosotros necesitamos, y lo que nosotros le pidamos a Él, siempre conforme a su nombre, conforme a su voluntad, y lo dan, porque yo no sé hermano, pero yo muchas veces también, digo yo, ya viene la renta, digo yo, no tengo piso, digo yo, pero, yo proberá, digo yo, y en una semana, o en algo, me cae el dinero, pues para pagar, gracias Señor, porque, ya ahora ya lo tengo, le digo yo, tranquilo, yo no me sufoco, pero aquí yo me voy a provocar, si yo sé que ni viene, de qué me siento, matarme, tanto en este mundo, todo lo que hice, y se va a quedar, ahora tengo, tengo que, también cuando tengo dinero, no voy a, a pedir platos de 40 pesos, y yo no le voy a comer la mitad, y ahí voy a dejar la otra, como hace mucho, con Cristo, hay que caminar, y hay que caminar, como Dios manda hermano, para que nosotros, podamos ser testigos, y flujen, en este mundo, en este mundo, porque muchos, yo he visto muchos, que cuando ya en un restaurante, piden buen plato, y solo le comen, lo más y que eso, cuando viene una muchacha muy bonita, ya sacan uno, hasta el 40 o 30, de propina, y lo dejan ahí, y tal vez la muchacha, a ver hasta el cuantos, no tiene ya que, usted quiera, para el bola, mejor mandenlo para allá, para un buraco, por semana, o por salvador, o 25 dólares, para que lleguen viejos, o mil de allá, y aquí, y aquí en iglesia, no da nada, da un dólar, mire hermano, Cristo no es limonero, Cristo es, rey, y se corte señores, cuando die, Cristo le con corazón, o mejor no da nada, porque Cristo, dice que la Biblia, que es bendita, el cantador al Ere, y nosotros no podemos, venir a dar un dólar, aquí, o si muchos, muchos decían, también que, dar unas cuantas, mejor, o no, pero el Señor, es poderoso hermano, y Él es grande, y Él es poderoso hermano, Él siempre lo mantiene ahí, que nosotros sean muy fieles, con Él, pero déjenme decirle, cuando yo me siento, que ha hecho algo malo, delante de Dios, yo me siento como tembloroso, y digo yo, Señor, voy para allá, digo, cerrarme, y me siento en ese cuarto, y empiezo a clamar a Dios, y empiezo a clamar, perdóname, ayúdame, dame fuerza, para no volverlo a hacer, ayúdame, dame fuerza, mira aquí estoy, yo sé que necesito, y Dios, me tarda en, yo sé cuando Dios me perdona, y siento que de vuelta de mí, y digo yo, gracias Señor, que eres bueno, y eres misericordioso, y eres poderoso, hermano Cristo, es el que, cambia todos los maños, de nuestras vidas, es el que lo ha dado, la vida eterna, a través de su Hijo, Jesucristo, y los ha dado el Espíritu Santo, para que caminemos en ilusión, en este mundo impío, y cada uno de los que van a ver, en Coritaneo, por donde quiera que miren, déjenme decirle, que solo Cristo salva, no hay nadie que salve, solo Cristo salva, y también no hay ningún lugar, que haya no es purgatorio, y no que solo el infierno, y el cielo, porque muchos, muchos hermanos, y muchas personas, muchas personas, están equivocadas, porque ellos tal vez, le han insertado eso en su mente, pero déjenme decirles, que uno no es mejor, mejor decir la verdad a las personas, porque, el día de mañana, que ellos aceptan el Cristo, van a decir, de verdad, me estaba hablando, la verdad es, que muchas veces, cuando no están a, te hace algo, a uno no le gusta, que le digan, que le digan, que en una vida mía, me está metiendo, no le importa, muchos dicen así, pero déjenme decirles, que todo lo que se habla de aquí, este atar, no es porque yo venga a decirle, porque tal vez yo, yo, de repente, que usted vaya a venir a pensar, de que yo, vengo solo a criticar a la gente, o venir a hablar de la gente, no sé, yo también ha pasado por eso, pero yo le he dicho al señor, señor ayúdame, dame la fuerza, dame la fortaleza, dame la sabiduría, apartame de eso, quita todo lo que nos sirve, añade lo que falta, para eso salvo, porque déjenme decirles, que nosotros nunca vamos a alcanzar, nunca vamos a alcanzar, a lograr todo lo que Dios, lo tiene para nosotros, sino que Él, lo va dando conforme, nosotros lo vayamos buscando, Él conforme, nosotros le pidamos, conforme nosotros lo sometamos, conforme nosotros vivamos, la vida de quien le manda, porque muchos desearon, tener poder, y solo poner la mano, sobre los enfermos, y levantar, y Dios puede dar eso, pero Dios no le va a dar nada a nadie, solo por darlo, tienen que pagar el precio, si muchos lo hicieron, fueron porque se metieron en ayuno, con Cristo, en oración con Cristo, con el Dios del cielo, hombres, soportaron tantas cosas, para hacerlo también, y nosotros con una oración de una hora, queremos ya hacer milagro, queremos hacer prodigio, hermanos no, tenemos que buscar a Cristo de corazón, y Cristo va a ir cambiando nuestra vida, y Cristo lo va a ir catalogando, y Cristo lo va a ir conforme, a nosotros, supamos, de que nosotros podemos dominarlo, Cristo no nos va a dar nada, de que sepa, de que nosotros lo va a llevar, a nuestra propia destrucción, y Dios que lo vamos Jesús, si porque nosotros muchas veces queremos eso, y muchas veces todos los que estamos aquí, deseamos ser un giro, deseamos ser predicadores, deseamos ser predicados, con emoción, de que cuando un predice, que haga como el primer, como el primer mensaje de Pedro, cuando hizo, al frente, cuando sanó al cojo, que más de 3 mil, aceptaron a Cristo, y nosotros muchas veces, quisiéramos dar así, pero no hemos pagado el precio, pero un día, Cristo nos va a dar eso, y nosotros lo pedimos, y lo pedimos con fe a Cristo, porque dice la Biblia, que si tuviera fe, con un granito de mostaza, que es lo que no haríamos, que es lo que no haríamos, pero muchas veces nosotros le decimos, tal vez Cristo hace, no es que Cristo no es, tal vez Cristo es sí o no, porque Cristo no va, tal vez con los medios, Cristo es sí o no, y sabemos que Cristo, es fiel y es verdadero, pero, tampoco nos va a dar nada, de lo que nosotros, no podamos llevarlo, y amigo amado, y amiga, y este amigo, que está aquí en esta noche, déjenme decirle que, si usted ha venido en este lugar, y no ha aceptado a Cristo, mire, no hay lugar más precioso, que estar en la casa de Dios, no hay lugar más hermoso, que estar en la casa de Dios, porque ahorita, el diablo le está trabajando en su mente, y le está diciendo, no es mentira, todo lo que está diciendo eso, no le pare bola a este loco, mire, dígale diablo, mirate el repreno, órale, en esta noche, voy a necesitar a Cristo maravilloso, en esta noche, voy a probar, a ver si es verdad, en esta noche, voy a intentar, a ver si es verdad, lo que está diciendo, y mire, y usted acepte a Cristo, en esta noche, para que termine, de que no es verdad, entonces no es mentira, lo que yo le estoy diciendo, y no que es la pura realidad, no se tiene aquel gozo, aquel amor, aquel preciosura, que Cristo da, cuando usted sabe, dice usted en su corazón, bueno, si ahorita me muero, voy para arriba, ganancia para mí, si estoy aquí, bueno, ganancia para mí, tranquilo, pero si usted está sin Cristo, tiene miedo a morirse, dice, no, no voy allá, porque me puede estar un moreno, y me puede matar, y entonces, pero si cuando está con Cristo, dice, no, me arraste, quien me arraste, y me mate, voy para arriba, voy para arriba, porque ya me está esperando mi papá, para ganarle una corona de vida, y ustedes hermanos, Cristo que está aquí, también otros, si usted no ha recibido, el Espíritu Santo de Dios, déjame decirle, que lo pida a Dios, pídaselo, pídaselo, pídaselo a Dios, pídaselo a Dios, para que Dios lo dé, porque solo Él es que tiene, las cosas maravillosas para nosotros, y si nosotros le pedimos, el Espíritu Santo a Dios, Él nos falla en darlo, Él nos falla en darlo, porque yo sé que hay muchos, de que tal vez no lo han recibido, yo también, yo estuve en tiempo, de que nunca lo recibía, ¿por qué? porque oraba 10 minutos, 5 minutos, ahí ya me levantaba, no, Dios no es que yo le esté diciendo, que ore 2 horas, ni 3 horas, pero, métase con Dios, y soporte lo que aguante, ahí Dios lo va a ir catalogando, una hora, una hora y media, 2 horas, 3 horas, ahí lo que vaya usted aguantando, pero Dios, porque muchas veces queremos, queremos que Dios lo dé el Espíritu, con 2 minutos, que oremos, con 5, con 10, no, Dios no, Dios lo va a dar cuando mire, de que nosotros, hacemos este esfuerzo, por apartarlo, de las cosas humanas, y en esta noche, amados hermanos, y amados amigos, el mensaje de esta noche, prácticamente, ha sido para cada uno de nosotros, de los que, que lo esforcemos cada día más, para que, veamos esa gloriosa bendición, que Dios nos tiene preparada, en el cielo, para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, tenemos el Espíritu Santo, en Dios, que lo pijamos a Dios, que Dios lo dará, Dios no va a tardar en darlo, por eso muchas veces, en la iglesia, estamos con las manos en la bolsa, estamos cada vez, gostezando, porque tenemos que ver el sueño, ¿por qué? porque nos venimos, con un giro de Dios, nos venimos preparados, para alabar a Dios, estamos ahí, gostezando, nos alabamos, cuando una persona, está agradecida con Dios, brinca, salta, no importa lo que mire, quien le mire, le dice, está loco, él no está loco ni nada, ¿por qué? porque tiene agradecimiento, con Cristo, y sabemos, de que Dios es fiel, y es verdadero hermano, siempre, aleluya, y hermanos y amigos, en esta noche, vamos a cerrar nuestros ojos, y vamos a meditar en Dios, y que sea Dios, mire hermano, usted, si no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, que no permita, de que salga de esta puerta, para jugar, como usted, como usted se metió, en esta noche, porque Dios, lo quiere cambiar, Dios le quiere dar, una nueva vida, Dios lo quiere transformar, Dios quiere ser, una nueva persona, de usted, medite en su mente, y piense, en las cosas, que Dios le tiene preparado, a usted amado amigo, que está en este lugar, dígale Señor, ayúdame, quiero salir de esto, si usted no ha entregado, el corazón a Cristo, amado amigo, si usted no ha entregado, el corazón a Cristo, déjame decirle, que esta noche, es la noche, que Dios ha hecho, para usted, le damos gracias, a nuestro Dios, bendito Dios, incline su rostro, si hay alguien, por la misericordia de Dios, que por primera vez, entró aquí, y nunca le ha entregado, su corazón a Cristo, esta es la noche, con un propósito, maravilloso, Dios puso, ese deseo, en su corazón, de venir a la iglesia, para escuchar la palabra, que es aceptar a Cristo, reconocer con su corazón, que usted ha pecado, que ha vivido de espaldas, a Dios, poniendo otras cosas, en primer lugar, que reconozca, que usted ha pecado, pero hay un Dios, que perdone, si alguien hoy, quiere recibir a Jesús, pedirle perdón a Dios, por sus pecados, yo le invito, a levantarse de donde está, aquí nadie le va a ir a tocar, es Dios, el que ha hablado a su corazón, si hay alguien, que quiere aceptar a Cristo, levántese de la banca, y venga aquí adelante, eso es aceptar a Jesús, la Biblia dice, que el que confiese a Cristo, delante de los hombres, él lo confesará, delante de los ángeles, de Dios, quiere usted esta noche, entregar su corazón, confesar a Cristo, delante de los hombres, hoy, dice que si creyere, con todo tu corazón, que Cristo es el Señor, y que Dios lo levantó, de los muertos, será salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, pero con tu boca, tienes que confesar, para la salvación, con tu corazón, has creído, pero nunca has confesado, a Cristo, como Señor y Salvador, si esta noche, quiere hacerlo, levántese, no tenga pena, no se avergüence, será que hay alguien, para Cristo esta noche, quizás tiene pena, levantarse, levante su mano, que queremos orar por usted, si alguien quiere aceptar a Cristo, ahí en su banca, levante su mano, y diga, yo acepto a Cristo, será que hay alguien, si usted está viendo en el video, y quiere aceptar a Jesucristo, ahí donde está, también usted incline su rostro, y repita así conmigo, dígale, Señor Jesús, reconozco que yo soy pecador, he pecado contra ti, pero yo te pido perdón Señor, por todos los pecados que he cometido, dábame con tu sangre, y te pido que escribas mi nombre, allá en el libro de la vida, dile gracias Jesús, por morir por mí, reconozco esta noche, que solamente tú, eres el camino al Padre, solo Cristo Jesús, es el camino, gracias, vamos a estar de pie, vamos a orar esta noche, para despedirnos, dale gracias al Señor, porque Él es bueno, vamos a orar por, Mano Brian, está enfermo, hermana Ana Hilda, Villatoro, pide oración, para que todo le salga bien, en unos exámenes, que mañana ella va a hacer, levante sus manos, si hay alguien más, que necesita oración, por la mamá, de hermano Giovanni, un joven que vino el lunes, anterior, y aceptó a Cristo, su mamá está enferma, fue llevada al hospital, oramos también, por hermano José Crisóstomo, que quizás nos está viendo, por internet, cualquier persona, que nos está viendo, crea, que en esta oración, si usted está enfermo, Dios puede sanarle, si usted está aquí, en la iglesia, mientras oramos, por las peticiones, usted puede pasar al altar también, a pedirle a Dios, Dios no ha cambiado, Él sigue haciendo milagros, Él sigue siendo el sanador, es nuestro Dios, nuestro creador, Padre, en el nombre de Cristo, oramos por mi hermano Brian, cualquiera que sea la enfermedad, Señor, tú tienes poder para sanarlo, oramos también, Señor, por mi hermana Ana Hilda, que mañana Dios mío, va a ir a estos exámenes, te pido Dios, que seas tú guardándole, Señor, que estos exámenes, van a salir completamente bien, para la gloria, de tu nombre, te pido Señor, que en tu preciosa sangre, el poder de tu Espíritu Santo, es el único que penetra, hasta los tuétanos, de los huesos, raba y sana y limpia, en el nombre de Jesús, esos exámenes van a salir, limpio, limpio, porque tu poder, ha quebrado, toda enfermedad, cualquier piedra, en los riñones, donde sea Padre, en el nombre de Jesús, gracias, aleluya, bendito Dios, hermano, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el compañero de trabajo, con mi hermano, el que está enfermo, Padre, tu palabra dice, que si no creen, por la palabra, creerán por los hechos, Padre, hoy oramos por él, intercedemos por él, me pongo de acuerdo, con mi hermano, el del Señor, tu palabra dice, que donde quieras, que dos en la tierra, te pongan de acuerdo, en cualquier cosa que pidamos, les será hecho, les será hecho por ti, para la gloria tuya, Jesús, y que reconozcan, que al Cristo, que nosotros predicamos, al Cristo, que nosotros le pedimos, que es un poderoso, bendito Dios, gracias, en esta hora, Dios mío, oramos por hermano, José Crisóstomo, cualquier persona, que esté enferma, sánale, en el nombre de Cristo, ahora Señor, vamos a salir, desde el santuario, Padre, llévanos con bien, a nuestras casas, protege cada uno, de mis hermanos, esos carros Señor, que nadie, ninguno, vaya a tener, ningún contratiempo Señor, protege a los padres, esas llantas, ese motor, Dios mío, el ángel tuyo, acambia a nuestro alrededor, y nos defienda, llévanos con bien, a nuestras casas Señor, mañana Señor, que ya, quizás la mayoría, sino todos los hermanos, regresan ya a sus trabajos, Dios mío, llévanos con bien, y amanezcamos con fuerza, con vigor, con deseo de buscarte, en oración Señor, y que tú, guíes nuestros pasos, que alumbre nuestro camino, Señor, te pido por aquellas personas, que por primera vez, hoy vinieron, a la iglesia, bendíceles, bendíceles Señor, y ponen sus corazones, el anhelo, el deseo, de acercarse a la iglesia, más cada día Señor, en el nombre de Jesús, amén, y la iglesia dice, amén, Dios le bendiga hermano, Dios le lleve con bien, y nos vemos el viernes, en la vigilia, recuerde, véngase preparados, para que vitilemos, el próximo viernes, Dios les bendiga, a los que han estado viendo, en internet, a los...